En busca de la excelencia educativa se realizaron las cuartas olimpiadas de lenguaje a través de la plataforma Pleno para los estudiantes de quinto grado de las diferentes instituciones educativas oficiales de Florida Blanca. Hoy nuestros estudiantes de primaria y bachillerato tienen estas aplicaciones, tienen estos simulacros totalmente gratuitos dados por parte del municipio para que puedan ellos mejorar su formación y empezar a prepararlos desde muy pequeños para lo que va a ser la prueba Saber en el grado 11, que va a ser la que va a permitir que con una buena base formativa ellos puedan acceder a las diferentes becas y pasar a la universidad. El objetivo de implementar este tipo de plataformas es que los estudiantes de los planteles estudiantiles se preparen y obtengan los mejores resultados a nivel nacional en las pruebas ICFES para lograr la meta de ser la ciudad más educada de Colombia. La plataforma Pleno que es muy importante para los estudiantes porque esto es una serie de preguntas, es como un taller y uno lo tiene que responder y así va desarrollando el aprendizaje y para tener un buen futuro. Yo también lo practico en la casa con mi familia y me ponen las preguntas y yo las desarrollo, no más son de complexión lectora. La plataforma tiene como ventaja su uso virtual, esto facilita el aprendizaje de los estudiantes para que sigan utilizando la herramienta desde sus casas con el acompañamiento de sus familiares. Primero nos ayuda a los estudiantes a que preparen para las pruebas ICFES, segundo es una herramienta realmente virtual que es lo que estamos utilizando en este momento, los estudiantes la pueden aplicar aquí cuando tenemos clases de informática, clases de sociales, español, en cualquier momento en el colegio la podemos utilizar. En las casas también se puede utilizar ellos con la ayuda de los padres de familia porque ya que nosotros habilitamos por ejemplo de tal fecha a tal fecha, utilizan la plataforma y pueden presentar esa prueba.